muy buenas chicos y chicas sean bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy les traigo este grandioso juego llamado kung fu rabbit o el conejo kung fu o el conejo karateka como le quieran decir bien vamos a probarlo básicamente trata de los obstáculos esos obstáculos ahí me voy pierdo y saltando hasta conseguir un poco y vamos a procurar los de reto el reto de será superar mi mejor que son 36 vamos a superar esto cuando lo supere ahí acaba el vídeo este juego que están viendo es el mismo creador que subí hace poco ah perdí y pues me lo han recomendado este nuevamente me han recomendado otro juego y no subí porque me gustó la verdad que está muy entretenido pero bueno vamos a ver tengo que superar mi record vamos yo creo que aquí vamos a pasar medio día vamos vamos los paisajes que trae atrás me gusta porque son cambiantes no se quedan siempre en lo mismo yo voy a cortar hablando voy perdiendo vamos me callo me callo y 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